Buenos días, buenas tardes. Si me escuchan y me ven bien, podemos empezar. Hoy de nuevo estamos a martes. Esa es ya la cuarta vez en esta temporada cuando nos encontramos hablando sobre la presentación de Genio de las Finanzas y estamos contestando a las preguntas. Nuestros juegos ya se dirigieron a muchos países. Ya más de 1.500 cajas se han enviado a sus dueños y es normal que surjan preguntas. Hemos creado un formulario y les damos la oportunidad de escribir sus preguntas en este formulario. Nuestro encuentro de hoy se tratará sobre unas situaciones que se encuentran muy a menudo sobre los errores. Hoy estaré hablando yo, Tatiana Juravlova, soy entrenadora certificada del entrenamiento Genio de las Finanzas. Todo el año pasado estuvimos renovando la versión de juego con nuestro equipo. Hemos lanzado la versión de mesa y ahora estamos realizando el proyecto de la versión online del juego. Hoy conmigo también estará hablando Tatiana Turcova. Tatiana Turcova es entrenadora certificada igualmente. Tenemos, ambas tenemos más de cuatro años de experiencia, bastante experiencia. Tenemos las dos. Tatiana va a ayudarnos hoy y también Tatiana es metodóloga, se ocupa de la metodología en la academia del inversor privado y hace un gran trabajo ajustando nuestra nuestra plataforma y aparte de esto realiza los juegos Genio de las Finanzas. ¿Cuál es el timing de nuestro encuentro? Pues unas cuarenta minutos vamos a dedicar al entrenamiento de hoy y hoy hablaremos sobre los cálculos de impuestos, ingresos, dividendos, todos estos índices se confunden a menudo. Ahora hablaremos sobre qué errores se cometen y aparte habrá un tema sobre créditos, sobre préstamos y la posibilidad de pagarlo de antemano. Hoy lo veremos todo en la práctica. Preparen por favor sus calculadoras. Yo creo que todos tienen calculadoras en sus smartphones. También necesitarán papeles y bolis para apuntar y vamos a empezar a partir de lo siguiente. Vale, ¿en qué consisten los errores en nuestros juegos? Muy a menudo se confunden a los jugadores cómo calcular los impuestos correctamente y lo hacen no a partir del ingreso como se le exige por el mercado financiero, sino por la ganancia que obtienen y hoy hablaremos de cómo hay que hacer. A menudo se confunden también los términos que es ganancia neta y después de pagar los impuestos piensan que es la ganancia neta ¿qué es lo que tienen? Es un pensamiento erróneo y hoy también hablaremos cómo calcular correctamente la ganancia neta. Además el porcentaje de ganancia cuando se hace un trato con los socios, a menudo no todos los jugadores saben calcular correctamente como pues calcular la ganancia y piensan que eso depende del monto de inversión. En algunos de los casos sí, pero los esquemas pueden ser muy diferentes y no siempre la rentabilidad depende de las inversiones proporcionalmente. Hay que mirar todas las condiciones, tomar en parte nuestra, tomar en consideración nuestra parte, no siempre es equivalente a la proporción de la inversión que realizamos en alguno otro proyecto. Además a menudo se confunden calculando dividendos porque muchos socios durante el juego no miran la diferencia entre los precios y calculan los dividendos a partir del monto del precio vigente que tenían al entrar en el trato y no el precio del mercado vigente que se anuncian en las noticias. Precisamente hoy hablaremos sobre estos temas. Yo quiero pasar el micrófono a Tatiana Turkova. Una de las situaciones será analizada por ella y nosotras calcularemos todos los cálculos correctos que hay que hacer durante el juego en los casos cuando se exige el cálculo de impuestos, dividendos, etcétera. Tatiana, si estás aquí. Bien, buenos días, tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a la diapositiva. Perfecto. Amigos, una vez más quiero decir que hoy realmente tenemos un webinario práctico, por eso obligatoriamente tomen bolígrafos, agendas y ahora mismo vamos a empezar a apuntar porque nos gustaría que ustedes no simplemente escuchen lo que vamos a analizar, analizar, sino que analicen junto con nosotros, calculen. Incluso tendremos una tarea de casa que en futuro vamos a chequear porque es importante, es importante para todos, para los entrenadores que realizan los entrenamientos y también para los que han adquirido la caja para su uso personal, juego con sus conocidos, amigos e incluso para los que no tienen el juego, pero quienes tienen muchas ganas de jugar y claro que lo van a hacer algún día. Por eso esa preparación de antemano les ayudará a hacer correctamente todos los cálculos, por eso mucho más rápido uno hace los cálculos y llega a sus sueños y lo hace correctamente. Bien, tenemos una tarea muy concreta. Miren por favor las condiciones. Se compró 100 acciones a precio de 20 unidades. Ha pasado algún tiempo y el precio de las acciones creció hasta 500 units. En el momento de hoy quiere parte de los cálculos. En el momento de hoy quiere parte de su activo venderlo para aprovechar este dinero para algún otro objetivo, quizás ampliar su portafolio o algo más. Bien, ustedes venden 50 acciones por el precio de 500 units y en este momento debe calcular el impuesto. En este caso escribimos el impuesto de 35%. Cada país tiene sus condiciones tributarias, los porcentajes pueden ser diferentes. Ustedes pueden calcular el impuesto que está en su país. Aquí hemos sacado una cifra promedio y hacemos con esta cifra. También les pido apuntar cuántos ingresos de dividendos nos da acciones por mes. En este caso son 2%. Apunten estos datos porque ahora empezaremos a trabajar con ellos seriamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero decirles también amigos, si a alguien no le da tiempo de apuntar ahora y calcular, pues este binario estará grabado. Podrá volver a verlo, a trabajarlo. Bien, como ya ha dicho Tatiana antes, el ingreso y el impuesto se calcula por el ingreso. No se calcula por todo el monto de la venta. Por ejemplo, usted vende el activo, recibe una ganancia y el error común es que calculan el impuesto para todo este monto. No es correcto. Primero necesitamos restar los gastos de la compra y después ya el ingreso neto multiplicamos por el interés del impuesto. Yo creo que eso está claro para todos y apunten por favor esta fórmula. Esta regla que está en su pantalla. Seguimos y vamos a calcular. La siguiente diapositiva, por favor. Miren amigos, ahora ya tenemos cifras contentas. Estén muy atentos y apunten. ¿Cómo debemos definir el ingreso neto? Recordamos que de 100 acciones vendemos solamente 50. El coste de acción inicialmente era 20 units. Respectivamente 20 multiplicamos por 50 y obtenemos 1000 units. Precisamente este monto hemos invertido cuando hemos obtenido las acciones en cantidad de 50 unidades. O sea, las 50 que nos quieran en el portafolio no las tocamos para nada. Después definimos el monto. Después definimos el monto de 20 de acciones. Como recordamos, ha pasado cierto periodo de tiempo y las acciones crecieron en precio. Y ahora una acción cuesta 500 units. Respectivamente 500 units multiplicamos por 50 y recibimos 25.000 units. Y ahora nosotros necesitamos calcular la ganancia. Yo les quiero advertir que no es ingreso neto que va a recibir al final. El ingreso neto lo vamos a calcular un poco más tarde. Es simplemente el ingreso neto. Es simplemente el ingreso que muestra la diferencia entre el monto recibido y el monto invertido. Bien, el monto recibido son 25.000. Se ha invertido 1.000. Entonces nuestro monto total ganancia son 24.000. 25.000 menos 1.000, 24.000. Precisamente con este monto se calculará el impuesto. Bien, y ahora podemos calcularlo, el impuesto. Tomamos 24.000, dividimos entre 100, o sea, buscamos un por ciento de estos 24.000. Y multiplicamos por 35.000. Vuelvo a repetir aquí, quizás para los que acaban de unirse o quienes no se han fijado en esto, que 35% en este caso es la tasa de tributación. En su país puede ser diferente. Y si usted calcula según las condiciones de su país, pues en vez de 35 pondrá su cifra que corresponde a su país. Yo creo que está claro para todo. Ahora calculamos con una condición promedio de 35% de tributación. Como resultado, después de todos estos cálculos, resulta que el monto de impuesto será 8.400. Yo creo que ahora están todos apuntando y me siguen, pero vuelvo a repetir una vez más que habrá grabación y podrá volver a trabajarlo una vez más. Bien, amigos, nos hemos definido con el monto del impuesto al vender las acciones y ahora nosotros definiremos cuánto dinero obtendremos en manos. ¿Cómo definirlo? Miramos un poco más arriba, en el segundo punto, vemos que definimos el monto que obtenemos al vender las acciones. Son 25.000 units, ¿sí? Respectivamente, de este monto necesitamos restar el impuesto que hemos pagado. 25.000, restamos 8.400 y en total son 16.600 units, el monto que recibimos en mano después de pagar impuesto. Una vez más, vuelvo a repetir, no es el ingreso neto, es simplemente el monto que recibirá al pagar el impuesto. Usted ha vendido sus acciones, ha pagado el impuesto y es el monto que recibe en sus manos. Yo ahora veo solamente a la sala rusa y alguien podría contestarme de la sala rusa si es que está claro o no. Yo creo que lo demás lo entienden también. Bien, escríbanme por favor un menos o un más respectivamente si no lo entienden o lo entienden, porque yo creo que tenemos a los novatos que a lo mejor nunca han participado en el entrenamiento y es muy importante que entiendan ahora. Perfecto, veo sus respuestas que lo entienden. Vale, seguimos entonces adelante. La siguiente diapositiva, nosotros recordamos que hemos obtenido en mano 16.600, el dinero que recibimos. Y ahora vamos a definir el ingreso neto. Yo creo que todos recuerdan o han apuntado que cuando comprábamos las acciones costaban 20 units cada uno y hemos vendido 50 unidades, respectivamente, 50 unidades, pues al comprar hemos gastado 1.000 units. ¿Qué es el ingreso neto? El ingreso neto es de este monto que hemos recibido en manos después de pagar los impuestos, restamos nuestras inversiones. Bien, 16.600 menos 1.000, entonces 15.600 units es el ingreso neto que nosotros recibimos. Yo creo que eso también está más que claro. Hemos intentado escribirlo lo más detalladamente posible. Y ahora otro índice que muy a menudo quiero decir que no se calcula y a veces ni siquiera entienden para qué existe, pero en realidad es un índice muy importante en general. Los inversores, ellos calculan sus ingresos en porciento y no en cifras absolutas. Y ahora les voy a mostrar por qué es muy importante. Miren, la siguiente línea de nuestros cálculos, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos cuánto por ciento del ingreso hemos recibido en total de nuestras inversiones. Miren, hemos invertido 1.000, el ingreso neto son 15.600. O sea, ya hemos calculado todo, los impuestos, los gastos, todo, todo, todo. Es el ingreso neto, ¿sí? Nosotros tomamos el ingreso neto, ahora pueden escribir esta fórmula en palabras y después ya en cifras. Tomamos el ingreso neto, dividimos entre nuestras inversiones y multiplicamos por 100%. Ahora miramos el ejemplo. El ingreso neto, dividimos entre 1.000 y multiplicamos por 100% y resulta que hemos recibido el ingreso 1.560%. Me gustaría ahora ver alguna reacción suya, algunos comentarios. Vale, me ponen más, me escriben que sí, 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 claro, es una ganancia excelente. Muy, muy, me escriben, muy, muy buena. Sí, sí. Y ahora quiero que calculemos y veamos la diferencia porque es muy importante ver este porciento. Imaginemos que, por ejemplo, con el mismo ingreso de 16.600, usted ya ha pagado todos los impuestos, pero ha invertido no 1.000, sino 5.000. Yo voy a calcular con ustedes juntos. O sea, tomados 16.600, yo ahora estoy calculando junto con ustedes, y restamos 5.000. Resulta ser 11.600 la ganancia neta. Pueden apuntarlo ahora mismo. O sea, en el ejemplo, en la pantalla, tenemos el ingreso neto 15.600. Si hubiésemos invertido 5.000, sería el ingreso neto 11.600. Solamente 5.000 menos, o sea, una tercera parte. ¿Qué es lo que hacemos ahora? 11.600 dividimos entre nuestros ingresos, o sea, 5.000, y multiplicamos por 100. Si alguien ya lo ha calculado, pueden en el chat escribir rápidamente la cifra que ha salido. Yo ahora les voy a decir que con el mismo ingreso, 16.600, pero con haber invertido 5.000, resulta que el ingreso en porcientos son 232%. Ahora miramos, el ingreso en dinero es 11.600, pero en porcientos, 232%. O sea, el ingreso es solamente una tercera parte menor, pero en comparación de porcientos, o sea, un poco menos de 6 veces. Yo creo que es una gran diferencia. Por eso aquí me he parado así detalladamente para mostrarles lo importante que es este índice. En el entrenamiento la persona a veces obtiene algún resultado en cifras absolutas y dice que yo tengo tanto dinero, he ganado tanto dinero. Vale, está bien, pero aquí es muy importante calcular precisamente este índice. ¿Cuánto por ciento ha obtenido del dinero invertido? Y en general en el juego, como se dice en el primer lugar, sale la persona que este índice, este por ciento tiene más alto. O sea, que ha invertido menos, pero ha recibido más ingresos. Espero que esté claro. No veo sus respuestas de los otros chats, pero si en el chat ruso me escribe que sí, podemos seguir hacia adelante porque yo voy a entender que así me entiendo. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Sí, porque tenemos un webinario que es práctico y no teórico. Me gustaría ver que yo les doy la información de una forma clara. Eso está muy bien. Tatiana Juravlova quiere añadir también. Yo quisiera añadir que cuando el año pasado cambiamos el contenido del juego, cuando mirábamos qué es lo que había que cambiar, cómo hacerlo más claro. El autor del juego, el autor del juego, Andrei Jobratov, que es nuestro director general y el creador del juego. Ustedes seguro que saben que él es el creador. Él nos ha ofrecido hacer un cambio en los formularios. ¿Y para qué lo hemos hecho? Ahora en los formularios, abajo ha aparecido un sótano donde están resumidos todos los índices de ingresos, de inversiones, del ingreso neto, etcétera, etcétera. Para que ustedes tengan una comprensión de no solamente cuánto dinero tienen en sus manos y cuál es el resultado, sino que para también calculen los índices. ¿Cuál rentable es un u otro trato o algún u otro sector donde invierten? Y aquí es muy importante entender qué es lo que nos da la máxima rentabilidad y dónde invirtiendo en diferentes sectores del mercado inversionista obtiene un ingreso máximo. Para eso ahora prestamos mucha atención al cálculo de este porciento, porque el primer puesto en el juego ocupa tal jugador que ha recibido la máxima puntualidad en la rentabilidad de intereses. Es un cambio serio en el juego, porque antes sí mirábamos la cifra absoluta del efectivo y ocupaba el primer lugar el que tenía más dinero. Pero para un inversor es importante no tanto la cifra absoluta, sino qué ingreso de un u otro trato se obtiene. Y yo espero que ahora lo tengan mucho más claro cómo calcular este índice y cómo rellenar este balance total de nuestro formulario para calcular quién ha ocupado el primer lugar. Tatiana, te devuelvo la palabra, por favor. Sí, Tatiana, muchas gracias. Entonces, imaginemos que ha invertido un millón y ha obtenido un millón doscientos. Y aún así, sin cálculos, usted puede entender que el porcentaje es más alto en la segunda variante, aunque la persona tiene un millón y otro tiene un millón doscientos. En general, es un índice muy importante. Yo le recomiendo obligatoriamente entenderlo. Si tienen preguntas, uno siempre nos puede hacerlas. Bien, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que necesitamos calcular más? Nosotros recordamos que en el portafolio tenemos cincuenta acciones, no hemos vendido todas. Las cincuenta acciones que quedan están en nuestro formulario y nos dan ingreso. En el principio hemos apuntado de que el ingreso son dos por ciento anuales, el ingreso de dividendos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular ahora? En un principio se necesita calcular el volumen, o sea, el coste de todo el activo que usted tiene, que se le queda. Entonces, miramos el precio del mercado por el momento de hoy. En este caso son quinientos yunis. Quinientos yunis nosotros multiplicamos por la cantidad de acciones que nos quedan. En este caso son cincuenta y recibimos veinticinco mil yunis. Es el precio de sus activos que se queda en su portafolio y sigue estando ahí, brindándole el ingreso. Ahora calculamos qué ingreso les da veinticinco mil. Nosotros dividimos entre cien, definiendo así un por ciento y después multiplicados por la cantidad de por ciento que le da el activo. En este caso son dos por ciento. Bien, resulta que tenemos quinientos yunis, es el ingreso mensual de cincuenta acciones que se ha obtenido. Una vez más, si aquí nos fijamos, se acuerdan que desde un principio las acciones contaban veinte yunis. Veinte yunis multiplicado por cincuenta es mil. Imaginen que hace tiempo ha invertido mil yunis en su activo. Ha pasado un tiempo y ahora cada mes, amigos, este activo les da quinientos yunis. O sea, dos meses y su mil ya está más que pagado y después ya lo que llega es ingreso. Yo creo que eso está genial. Y precisamente para eso existe la inversión y precisamente por eso uno debe entenderlo. Y hemos calculado, hemos calculado el ingreso neto, el porcentaje de cuánto hemos obtenido. Al vender las acciones hemos calculado qué activo se le ha quedado en el portafolio y cuál es el ingreso mensual que obtiene ahora. Todo esto es necesario para encontrar correctamente las herramientas para su portafolio inversionista, calcular a lo máximo qué ingreso puede recibir de esto y cómo distribuir sus medios correctamente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, amigos, y ahora yo les voy a leer la tarea de casa, pero nuestro webinario no termina con esto. Como ha dicho Tatiana, también consideramos el cálculo de los créditos. También suelen aparecer errores y debemos entender cómo calcularlo correctamente. Su tarea de casa será sobre las cuestiones que acabamos de repasar y yo ahora les recomiendo hacer una foto o copiarlo a mano como les parezca cómodo y en casa trabajarlo. Bien, voy a leer la primera y les contaré qué es lo que hay que hacer más o menos. Vamos, la primera tarea. Usted ha comprado 5.000 tokens CRU por una unidad cada una. La empresa pagó una renta del 1% mensual del valor del mercado, o sea, para el momento el precio era este. Usted ha comprado 5.000, debe calcular el precio de su activo. Activo, antes ya lo hemos hecho, y calcular su ingreso mensual. Una vez más, pasa algún tiempo y el precio del mercado cambia, crece, y por el momento el precio del mercado de Token CRU son de 100 units. Y los dividendos igualmente van creciendo y crecen un 100%. ¿Qué es lo que tienen que hacer, amigos? Claro que tienen que definir cuál es el precio del mercado de todo su activo. O sea, se ha adquirido 5.000 tokens. Ahora el mercado de precios son 100 units. Respectivamente, pueden definir el coste de todo el activo. Y después, ya conociendo el coste del activo, puede calcular su ingreso per mes. Simplemente, pues no olviden que el ingreso al mes ha crecido. Solamente deben definir cuánto es su ingreso mensual para el momento de hoy. La segunda tarea es parecida, pero con unos índices un poco diferentes. Por eso es, digamos, así como práctica para que ustedes aprendan a calcularlo rápidamente. Porque los cálculos son muy importantes en las inversiones, etc. Pero no es lo más importante. Lo más importante es definir la estrategia de su inversión. Definir su camino y cómo ustedes van a definir sus medios. Y calcular paulatinamente. Todos aprenderán y todos lo tendrán como automático ya. La segunda tarea, usted ha comprado 5 opciones a un precio de 1.000 unidades. Los dividendos eran 2% mensuales. Al pasar algún tiempo, el precio de opciones creció un 300%. Yo quiero prestar su atención en este momento. 300%. O sea, 1.000 unidades, este precio, debe multiplicar por 300. Además, los dividendos han empezado a ser 4% del coste mensual. En general, las acciones son las mismas. Deben definir el coste de su activo para el momento de hoy. Y después calcular el ingreso que obtendrá, que va a obtenerlo mensualmente. En nuestros webinarios dedicados a cosas semejantes y a las respuestas a sus preguntas, nosotros, claro, que les mostraremos las soluciones correctas de estas tareas. Por eso, por favor, visiten nuestros webinarios. Aprendan con nosotros y todo nos saldrá súper bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tatiana ya está aquí y ahora nos contará qué hacer con los créditos. Pedirlos o no pedirlos y cómo calcularlos. Gracias, Tatiana, por tu explicación. Yo creo que lo ha hecho muy seriamente, como si estuviéramos en una escuela calculando las fórmulas. Claro que durante el juego eso se realiza más a la ligera, pero de todo modo se cometen muchos errores. Por eso hemos decidido prestar atención con Tatiana a estos cálculos. Y eso será útil para todos. ¿Se acuerdan? La semana pasada, el martes pasado, en la misma presentación de Genio de las Finanzas, hemos hablado de que la educación financiera son los términos, por ejemplo, aquí aprendemos qué es rentabilidad, ingreso neto, otros índices. Pero además es importante no solamente saber qué son los índices, qué significan los términos, sino también saber calcularlos. Como dice Andrei Fyodorovich, Andrei Hovratov, que saber calcular es una habilidad súper importante. Y nosotros intentamos desarrollarlo. Cuanto más juegue este juego, pues más automatizado lo tendrá, más fácil lo hará durante el juego. Otro momento serio al que yo quisiera prestar atención es el cálculo de préstamos y cómo pagarlo. Cuando vienen los novatos a nuestros entrenamientos y en una de las situaciones del juego le falta dinero, normalmente pasa lo siguiente. Según el esquema típico de solución, los jugadores aspiran a tomar un crédito en el banco sin depender para nada de qué monto se trata. Ellos piensan que el banco es obligado a darles el crédito, pero no del todo es así siempre. Yo quiero enseñarles en qué caso puede ser dado el crédito y cuándo no, y cómo saber de antemano la decisión del banco. Aquí están las condiciones iniciales. Su ingreso, cuando usted, por ejemplo, escoge su profesión, pues tiene 5.000 unidades, tiene unos gastos, además los gastos son numerosos, están indicados en las tarjetas. Por ejemplo, 3.000 units es su gasto mensual. Resulta que su renta mensual, que es la diferencia entre estas dos cifras, son 2.000 units. Estas son sus condiciones de inicio. Y le sale una tarjeta de inversión o de negocio donde se le ofrece un trato muy eficaz, muy provechoso, que requiere 100.000 unidades. Y los principiantes, los que tienen pocas nociones sobre cómo se pueden atraer las inversiones, ellos piensan que no tienen dinero personal, entonces tienen que ir corriendo al banco y pedir un crédito de 100.000 unidades. El banco con esto pone las condiciones. Eso está descrito en las reglas. Para cada país, claro que va a ser diferente. Por eso tomamos de 5 a 15% anuales. Cada uno que está en su país, pues intenten, por favor, cuando guíen el juego, averiguar el porcentaje bancario en su región. Y ya partiendo de esto, pues indicar las condiciones del banco de acuerdo con sus condiciones regionales. Tienen que acercar a lo máximo nuestro entrenamiento al lugar donde viven. Con eso el término para el cual se le da el crédito es de 2 a 5 años, pues es normalmente un crédito para el consumo. Y vamos a calcular con diferentes condiciones, diferentes términos, diferentes porcientos. Vamos a ver la siguiente diapositiva cómo se calcula. Bien, calculamos primero los porcientos por el crédito. Tenemos 100.000. Con esto 5% anuales y 15% anuales. Y los términos vamos a tomar 2 años y 5 años. Ambas variantes las calcularemos. La primera variante es tomamos 100.000 bajo 5% por 2 años. Multiplicamos estos índices. El resultado obtenemos que debemos devolver 10.000 units como porcientos. Una vez más, tomamos 100.000, multiplicamos por 5% anuales. Por 2 años recibimos 10.000 units. Lo mismo hacemos ahora con otras condiciones cuando tenemos 15% anuales según la acreditación y el término de acreditación es de 5 años. Entonces resulta que si multiplicamos por 15 por 5, entonces es el monto de porciento que debemos pagar al banco, 75.000. Con eso queríamos tomar solamente 100.000 y eso se llama el cuerpo del crédito. Para entender qué monto debemos devolver al banco en cifras absolutas, debemos entonces unir el cuerpo del crédito y los porcientos. En primer caso serán 110.000. En el segundo caso 100.000 más 75.000, 175.000. Escríbanme si es que está claro que eres el cuerpo del crédito y cómo se calculan los porcentajes. Es un momento súper importante porque muchos incluso en esta etapa ya se quedan atrancados y no saben calcular correctamente el interés por el crédito. Bien, la cantidad total ahora se sabe y debemos calcular qué pago mensual vamos a realizar para devolver al banco este dinero prestado. El momento importante ahora en toda la práctica mundial, normalmente todos los bancos trabajan por el sistema de cuando las partes son iguales cada mes. O sea, debemos calcular qué dinero vamos a devolver cada mes. Bien, ya que pasamos a los meses y cada mes vamos a tener que pagar cierto monto, entonces debemos calcular en dos años y en cinco años cuántos meses tenemos. Vale, dos años multiplicamos por doce meses, veinticuatro meses, veinticuatro pagos. En el segundo caso tomamos crédito para cinco años y entonces respectivamente que cinco años multiplicamos por doce meses obtenemos sesenta. Por eso para la primera variante de nuestro ejemplo, nosotros el monto total por la devolución del crédito 110.000 dividimos entre veinticuatro meses y resulta que al mes debemos pagar cuatro mil quinientos ochenta y tres units. En el segundo caso, cuando devolvemos durante cinco años el crédito bajo quince por ciento, tomamos siete ciento setenta y cinco mil, dividimos entre sesenta meses. Entonces, en el resultado obtenemos que mensualmente debemos devolver al banco dos mil novecientos diecisiete mil units. Dos mil novecientos diecisiete units, sí. Está claro cómo se calcula el crédito, o sea, por partes iguales cada mes devolvemos este monto calculado. De esta manera, aún sin haber pedido todavía el crédito, ya pueden calcular qué monto de crédito pueden tomar y si es que le dará la vista buena el banco. Nosotros recordamos, según las condiciones, que el gasto mensual son cinco mil, los gastos tres mil, o sea, el ingreso neto son dos mil. Yo he escrito en la diapositiva para que recuerden las condiciones indiciales. En las reglas, en la página nueva, si habla en este librito de reglas que se añade al juego, en la página número nueve tenemos la regla cómo cerrar el crédito y si es que se le concederá por el banco. Y ahí está escrito que el pago mensual del crédito no debe superar cincuenta por ciento del ingreso neto del jugador al mes. Miren qué es lo que resulta que tenemos. El ingreso neto son dos mil y el pago mensual, en este caso, en primer caso son casi cuatro mil y, bueno, cuatro mil y pico, y en la segunda variante dos mil y pico. Entonces, se le rechazará el crédito, no puede tomarlo porque su solvencia actual no le permite pagar estos montos mensuales por el crédito. Y así resulta que ustedes deben primero calcular cuál es el monto máximo por su solvencia actual. Puede pedir y solamente después puede acudir al banco. Bien, primeramente quiero prestar su atención de que muchos consideran que el banco da crédito considerando el ingreso futuro. O sea, tienen un trato, es muy ventajoso, les da gran porciento de rentabilidad, pero todo eso estará en futuro. Aún no ha organizado este negocio, solamente es un deseo de hacer la inversión y no está claro cómo actuará mercado en el futuro, cómo actuará su negocio, lo bueno que será y etcétera, etcétera. Entonces, el banco lo que mira es la solvencia actual, mira su ingreso actual al mes, sus gastos, y decide cuál es el ingreso neto y si es que usted podrá pagar el monto que usted considera tomar del banco. Si Tatiana quiere añadir, precisamente yo quiero poner en campié, a partir de mi experiencia, muy a menudo los participantes realmente piden crédito bajo el ingreso que quieren recibir. En la tarjeta tienen un business plan mínimo y se escribe que la rentabilidad al mes son 5.000 o 20.000 y ellos dicen que yo tendré dinero para pagar el crédito, pero este monto no debe considerarse a la hora de hacer estos cálculos. Hay un momento cuando el banco puede dar crédito poniendo en garantía parte o todo el negocio que ya tiene. Esto sí se puede realizar en el circo del éxito, esta práctica se realiza, existe, cuando el jugador ya tiene algún negocio, él le da cierta rentabilidad y entonces el banco evalúa este negocio y da cierto monto bajo el negocio ya existente, pero bajo el negocio futuro nunca se le dará el crédito ni se considerarán los ingresos futuros. Entiende muy bien que pueden ser y pueden no ser, el negocio puede fallar o no puede dar el ingreso deseado. Muchas gracias Tatiana, ¿es todo? Sí, gracias Tatiana. Otro momento es que los jugadores muy a menudo ponen en garantía sus coches, casas, incluso algunas en las que viven, o sea, no es una inmobiliaria para ingresos, sino es una inmobiliaria para vivir. Y para tomar un crédito están dispuestos a poner en garantía su inmobiliaria y a menudo el crédito no es tan grande, pero el coste del activo o el pasivo que quieren poner en garantía es considerable. Y después cuando de repente no pueden pagarlo, pues el banco les quita esta inmobiliaria. Hay que entender muy bien si es que merece la pena poner la garantía o la inmobiliaria para el monto que quiere tomar, qué es lo que arriesga y qué monto va a pagar si por si acaso su negocio no ha resultado exitoso en ingreso. O sea, en juego hay situaciones cuando las noticias nos dicen sobre la caída del mercado, situaciones desagradables, cuando las personas empiezan a pensar cómo van a devolver su crédito porque la posibilidad inversionista no resulta ser tan exitosa en el momento que acabamos de considerar. Yo he mirado sin ninguna garantía, simplemente que hemos tomado un crédito de consumidor, un préstamo de consumidor, no poniendo nada en garantía. En la siguiente diapositiva veremos cuánto, cómo calcular cuánto yo puedo tomar como préstamo partiendo de las condiciones iniciales. O sea, el ingreso neto al mes son 2.000. ¿Cuál es el pago máximo mensual puede hacerse según las condiciones del juego? Hemos dicho que el pago no debe ser más de 50% de la ganancia neta mensual, por eso su ingreso inicial dividimos por 2. Entonces resulta que el banco puede pagar no más de 1.000 units al mes. Estos 1.000 units vamos a calcular qué crédito puede tomar. Entonces, el monto total para devolver, ¿cómo vamos a calcular? En el primer caso vamos a pagar durante 24 meses, en el segundo 60 meses. Ya lo hemos visto en las diapositivas previas, cuando suponemos que tomamos el crédito para 2 años o para 5 años. En el primer caso debe devolver 24.000 units. En el segundo caso, si nosotros pagamos 5 años, 1.000 cada mes, entonces debe devolver 60.000. Es el monto total para devolver. ¿Cómo calcular el cuerpo del crédito? El cuerpo del crédito se calcula de este monto. Tomamos este monto total para devolver y dividimos entre 110%. ¿Qué son estos 110%? Nuestro crédito se ha dado en la primera variante bajo 5% anual, lo estábamos devolviendo durante dos meses. 5 más 5 son 2, por eso dividimos entre 110% y multiplicamos simplemente por 100% para obtener el mismo crédito. Entonces, el mismo cuerpo. En el primer caso puede tomar no más de 21.000 units. Es mejor no arriesgar y no tomarlo a tope. Más o menos 21.000 y ya está. En el segundo caso, ¿cómo calcular? 60.000 es el monto a devolver. Dividimos entre 175. Escríbanme en el chat cómo ha resultado la cifra de 175. ¿Quién sabe por qué nos ha salido 175 precisamente en este caso? El crédito era bajo 15% anual y para 5 años. Si nosotros 15% anual y multiplicamos por 5, obtenemos 175 y 100 es el cuerpo del crédito. Por eso, el monto total para devolver, dividimos entre 175 y multiplicamos por 100 para dividir los porcientos del cuerpo. De este modo podemos calcular cuál es el cuerpo del crédito. En este caso, el banco nos puede dar el monto que nos supera 34.000 units. Una vez más, mejor no arriesgar y tomarlo en promedio unos 30. Es el monto que puede darnos el banco. Resulta que cuando teníamos el trato, volvemos al inicio, nosotros hablábamos de que tenemos 5.000 de rentabilidad, la rentabilidad neta 2.000 y le sale una situación de realizar un trato inversionista para 100.000 units que requiere estos ingresos. Bien, el banco le puede dar el crédito para 2 años 20.000 o para 5 años 30.000. Lo demás usted debe considerar de otras maneras, debe encontrar de otras maneras. Yo en general recomiendo no tomar crédito para entrar en un trato inversionista. Esto no es correcto. Hay muchísimas formas en el entrenamiento genio de las finanzas. Les indicamos cómo se puede hacer y el presentador les puede indicar. Uno puede entrar en trato sin tener dinero. Además, tenemos jugadores que practican esta estrategia activamente y no entran a los ingresos con su dinero. O sea, encuentran condiciones ventajosas para el jugador que anuncia la posibilidad, para los socios que entran en este acuerdo bajo ciertas condiciones, atraer capital. O sea, los 100.000 atraen vía diferentes formas y entran al trato sin invertir su propio dinero. De este modo nosotros enseñamos en el juego ingenio de las finanzas utilizar sus oportunidades para fijar los tratos para asociarse con otras personas. Yo creo que está claro cómo calcular el monto máximo que bajo estas condiciones ustedes pueden tomar en el banco y este es el monto que será aprobado por el banco. Hoy hemos considerado dos situaciones. Una sobre pagar los impuestos y otra sobre calcular el crédito. También quiero prestar su atención en que muchos jugadores cuando empiezan ya a obtener una rentabilidad seria y tienen un monto considerable de dinero efectivo. Intentan pagar el crédito antes del tiempo y es una táctica correcta. Cuanto antes pague el crédito, pues más rápido recibirá cierta rentabilidad. O sea, usted ahorra su dinero pagando crédito antes del tiempo. Sobre pagar antes del tiempo. A menudo tenemos situaciones cuando la persona en su formulario ve el monto total que hay que pagar e intenta devolverlo al banco. Es totalmente incorrecto. Ustedes deben ver en qué trimestre ha tomado el crédito y en qué momento lo devuelve. Y esta diferencia entre los términos cuando han tomado y han decidido pagarlo de antemano por ese periodo, quizás haya pasado medio año o nueve meses o un año, pero usted ya ha pagado alguna parte. Y es importante calcular cuánto se ha pagado ya y al banco le paga el resto de entre lo que se ha tomado el monto del crédito y que ya se ha pagado. Esa diferencia se pone en el banco. Y aquí, pues los entrenadores certificados siempre indican este momento, intentan ayudar a todos los jugadores a calcular correctamente el monto de devaluación del crédito de antemano. Sí, teniendo en cuenta también los porcentajes futuros, no solamente el cuerpo del crédito, eso está descrito en las reglas, no calculamos los porcientos no pagados. O sea, nosotros pagamos todo, no hay recálculo, aunque en un principio diferentes bancos practican diferentes esquemas y quizás en algunos países hay recálculo a la hora de devolver, pero en el juego para facilitar la situación para ya no comernos mucho la cabeza aquí, restando también los porcientos que no hay que pagar en el futuro. Nosotros dejamos este cálculo completo y consideramos que es suficiente enseñar a nuestros novatos y nuestros jugadores a que simplemente entiendan la diferencia entre pagar todo el monto y solamente el resto que le queda para el momento cuando usted paga de antemano. Claro, si usted lleva jugando ya mucho y es usted un jugador experimentado, puede personalmente calcular este porciento, pero yo no recomiendo, sobre todo en las etapas iniciales cuando el juego se realiza por primera vez, en este caso normalmente se toman los créditos porque los jugadores experimentados no suelen tomar créditos porque han aprendido a hacer tratos, a cerrar tratos sin tomar créditos y no practican esta práctica, o sea, prácticamente no toman créditos bancarios. Y con esto he finalizado con dos temas que queríamos ver hoy. Y aquí en la diapositiva quiero recordarles una frase de nuestro creador de juego que es muy correcta y cuanto más practique nuestro entrenamiento, más rápido aprenderá el proceso de inversión y lo aprenderá en la práctica, porque todo lo que ustedes hacemos en práctica se nos queda mucho más marcado que cuando lo leemos teóricamente de los libros. Claro, la teoría es importante y de todas formas la necesitará. Cuanto más rápido aprenda a calcular y a jugar, en teoría más rápido lo pondrá en la práctica. Y yo quiero añadir también, cuanto más veces juegan y con diferentes personas, precisamente que en el juego participen diferentes personas que cambien, más van a saber. Incluso yo como entrenadora de cada juego saco algo nuevo de los jugadores que juegan. Nuevas ideas, nuevas soluciones de unas u otras tareas, nuevas formas de crear negocio. Por eso es muy útil, realmente útil, de vez en cuando jugar este juego, obtener nuevas y nuevas prácticas, conocimientos. Tatiana, ahora en los chats podemos pasar el enlace para el formulario, para las preguntas. Bueno, es un cuestionario preparado, es común para todos los idiomas. Pueden escribir cualquier pregunta suya, ahora la pasaremos en el chat. Nuestros especialistas técnicos lo pasarán. Y bajo este enlace ustedes pueden hacer cualquier pregunta, escríbanos sus preguntas, pueden escribir varias, pueden escribir muchas. Todas las preguntas que tengan, vamos a traducirlas y preparar nuestras próximas reuniones basándonos. Yo sé que tiene preguntas no solamente sobre el transcurso del juego, sino preguntas sobre cómo comprar, dónde encontrar. En esto lo contestamos en otro tipo de webinarios, en la presentación del entrenamiento. Y tenemos otro tema que es la escuela de promoción, o sea, cómo llevar correctamente la información a sus amigos, de qué nos ocupamos, de qué se trata el juego. Todos estos temas damos en nuestra otra tercera parte, que se llamará la escuela de promoción del genio de las finanzas. Yo creo que las próximas semanas lanzaremos esta escuela también. Para el momento de hoy tenemos dos temas. Una semana hablamos sobre la presentación y contamos para los novatos qué es el entrenamiento, dónde comprarlo, qué es lo que nos da, para qué sirve, etc. Y hoy precisamente tenemos respuestas a las preguntas. Cuanto más preguntas hagan, más eficazmente trabajaremos. Para el momento de hoy hemos preparado las cuestiones que nosotras mismas sabemos que le resulta difícil a la gente. Y estos errores que se encuentran en común vamos a incluir en nuestras presentaciones. Tatiana, ¿podrías hacer el anuncio para nuestro próximo evento? ¿Qué es lo que tendremos en adelante? Y vamos a finalizar. Bien, nuestro siguiente encuentro, obligatoriamente intentaremos contestar a todas sus preguntas. Por eso rellenen los formularios, escríbanos las preguntas. Son actuales para todos, no solamente para ustedes. A muchos les interesan diferentes preguntas. Y claro que la vez que viene consideraremos cómo crear el negocio, cómo calcular la participación, cómo calcular el ingreso con una posición no 100%, sino cuando se distribuyen las partes, porque es una pregunta difícil. Muchos se confunden cuando las partes están distribuidas de formas no iguales. Entonces, cuando tú das una cantidad de medio y recibes una cantidad de por ciento. Y hay muchas preguntas, por esto vengan a nuestro otro webinario. Nosotros hablaremos sobre cómo crear negocio con diferentes participaciones. Espero que les sea claro. Si les fue claro, por favor, póngannos un más si es que les gustó la información. Si no, pues pueden ponernos un menos de sus respuestas positivas. No creo que puede ser no útil, porque normalmente damos la información necesaria que quieren saber nuestros espectadores, los que practican los juegos, los que compraron las cajas para el uso personal, y los que juegan con sus familiares y amigos. Vale, vemos solamente más. Ok, vamos a pasar la diapositiva. Y yo les invito a todos a jugar este juego lo más a menudo posible. Realmente desarrolla muy bien la alfabetización financiera. Como yo he dicho, es importante no solamente conocer los términos y calcular los índices, sino saber actuar, saber cerrar tratos, saber formular correctamente las propuestas de asociación, participar en diferentes sectores, o sea, diversificar, saber las ocho reglas del inversor privado. Y esto se puede realizar en nuestros entrenamientos genios de las finanzas. Yo me despido de ustedes. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Y hasta la próxima cuando hagamos otra presentación más de nuestro juego. Sí, para hoy nos despedimos. Que tengan éxitos, buenos porcentajes de sus ingresos. Y nos vemos en los próximos eventos. Chao, chao. Esperamos sus preguntas en los formularios. Y prepararemos el próximo webinario para que contestemos a todas las preguntas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.